Ya muchos profesionales te han dicho que no puedes comer arroz si eres una persona que vive con diabetes. Pero quiero que aprendas si esto es realmente verdad y también cómo tú podrías agregar el arroz a tu alimentación sin que esto represente un riesgo para tu salud. El arroz es un cereal que constituye la base de la alimentación en muchos lugares del mundo. Y una de sus características principales por la cual muchos médicos o incluso nutriólogos no te recomiendan comerlo al tener diabetes es por su aporte de hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos. Y como sabemos estos carbohidratos es justo ese nutriente que cuidamos al tener diabetes o más bien es uno de los que cuidamos al tener diabetes. Y vamos a hablar del arroz blanco y del arroz integral que son como las dos presentaciones más comunes que llegamos a utilizar. En cuanto al arroz blanco vamos a ver que por cada 100 gramos de arroz blanco vas a tener 26 a 28 gramos de hidratos de carbono. Y por cada 100 gramos de arroz integral vas a obtener únicamente de 23 a 25 gramos de hidratos de carbono aproximadamente. Algo que también debemos de considerar aquí es el índice glucémico ya que este nos va a dar una idea de qué tan rápido puede subir nuestro nivel de glucosa un alimento. En el caso del arroz blanco entra en un índice glucémico de 70 ya cocido. Esto se refiere a que tiene un índice glucémico alto por lo tanto si puede alterar rápidamente tu nivel de glucosa. Si hablamos del arroz integral este va a tener un índice glucémico de 50 el cual nos dice que es un índice glucémico bajo y por lo tanto puede que no suba tan rápido nuestro nivel de glucosa. Y como ya sabes también algo muy importante es cuánto estamos comiendo de este alimento para ver qué efecto va a tener en mi glucosa. Hablando de las porciones del arroz que serían porciones bastante saludables, si tú consumes aproximadamente media taza de arroz blanco que serían como 90 gramos vas a estar consumiendo 25.2 gramos de hidratos de carbono. Si te comes esta misma cantidad de media taza de arroz pero en versión de arroz integral vas a obtener únicamente 22.5 gramos de hidratos de carbono. Y si tú eres de los que les encanta comer arroz, mi recomendación sería que en cada comida o en ese tiempo de comida te comas de media taza a máximo una taza de arroz. Y recuerda siempre acompañarlo con grasas saludables, proteína y verduras. Ya que esto va a hacer que todavía esta absorción de los carbohidratos sea más lenta, veas un nivel elevado de glucosa mucho más bajo o incluso un nivel más estable. Y también un tip extra que te puede ayudar es que primero comas tus verduras y proteínas y dejes para el final o por lo menos para la mitad de la comida el arroz. Entonces pues en conclusión podemos decir que las personas que viven con diabetes sí pueden comer arroz. Yo te recomiendo que sea principalmente arroz integral porque aparte de los beneficios de que tiene una absorción más lenta, tiene un poco menos de carbohidratos, también tiene más nutrientes, cuida mucho la porción de arroz que estás consumiendo en tus comidas y también contempla si estás combinando con otros alimentos que tengan carbohidratos, ya que esto puede influir en la cantidad de arroz que podrías comer. Y ahora dale click a este otro video para que sigas aprendiendo de diabetes y llevando una vida más saludable. Y también ya sabes, siempre es importante que consultes tus decisiones con tu profesional de la salud y más si ya estás llevando un plan de alimentación.